Vámonos con Yanina Luján, su corazoncito ya tiene dueño, ella está muy contenta, ya un mes con su nuevo galán. Vaya suerte la del galán que logró conquistar a esta abeldad que responde al nombre de Yanina Luján. Un chiclayano es el nuevo amor de nuestra consentida colita, que deja de ser nuestra novia imaginaria, para dedicarse por completo a su galán de 29 años. Yan Carlo, Yan Carlo, Chiclayano. ¿Cómo hacen con la distancia? Bueno, mira, lo principal que al menos vive dentro de Perú, ya no está afuera. Pero vamos a ver, vamos a ver, no es fácil, no he tenido mucha suerte con relaciones a distancia, pero es súper lindo y vamos a intentarlo, estamos viendo en realidad bien esta semana también, así que vamos a ver. ¿Cuántos tiempos están juntos? Un mes. La Luján no siente celos de que sus colegas Ilsa Lozano y Mariclis Rubio hayan alborotado a los chilenos en su reciente visita. Bien, para que vean que hay buena carne peruana, caramba, hay que la mida también allá. En breve volverá al país del sur para cumplir con una serie de shows. A mí me invitaron como mi riff de aquí de Perú, así que es totalmente diferente. Ellas están haciendo igual, bueno, modelaje, todas las cosas que tienen que hacer. Yo fui ya desde aquí de invitada y feliz con ellos, yo vuelvo a ir porque me están volviendo a invitar justamente. ¿Te quieren volver a medir? Ah, que midan, claro, que midan de nuevo. Tú puedes medir también así acá. A ella le encanta estar acompañada de formidos compañeros. Hace poco presentó a su grupo Los Fantásticos y ahora se deja envolver por estos muchachones que le eligieron como madrina de un bar solo para ellos. Estamos acá en la cuadra 1 de Pardo. ¿Le saco el polo que dice, chicas? ¿Le saco sí o no, hermana? ¿Le saco ya? A ver, vamos a sacarlo. Ahí está, mi tatuaje. Lindo, ¿eh? Le veo el tatuaje. Ahí está, para que te ganes, hermana, para que te ganes un poquito ahí. Hermana, yo creo que tienen que tomar chocolisto, ¿ah?